Muy pocas personas le prestan atención, pero el color de cera de tus oídos puede ser de gran ayuda para evitar enfermedades. Esto te revela. Sabías que la cera de tus oídos puede revelar mucho acerca de tu salud, además esta sustancia pegajosa es realmente fundamental para el organismo. Aunque muchos desconocen este tipo de información, pero seguro que la próxima vez que limpies tus oídos, verás más de cerca lo que saques de ellos. La cera de los oídos no es solo acumulación de suciedad, sino que es creada por el organismo para evitar que las bacterias y otros elementos sucios entren en el canal auditivo, lo que significa que esta sustancia pegajosa mantiene los oídos limpios, saludables y funcionando. Así que presta mucha atención a los diferentes colores de cera del oído que hoy conocerás. La cera es la combinación de ácidos grasos de cadena larga, escualeno y alcohol, a pesar que no es agradable para las personas verla, puedes limpiarla con un paño húmedo y quitarla o incluso puedes utilizar un bastoncillo de algodón, pero debes asegúrate no introducirlo en tu canal auditivo para evitar riesgo de dañar el timpano. Estos son los diferentes colores de la cera del oído y lo que indica de tu salud. 1. Amarilla, húmeda y pegajosa. Esta es la cera más común en los adultos. La textura humilde y pegajosa evita que el canal auditivo se seque y pique. 2. Gris. Esta cera es el resultado del proceso de limpieza natural del oído, por lo que no tienes por qué preocuparte. En cambio, si la cera está seca y frágil y te pica el oído, es posible que se trate de un eczema, entonces, si notas ciertos de estos síntomas, es mejor consultar con un doctor. 3. Amarillo palo. Este color es común y normal en los más pequeños, ya que tienden a tener más cera en los oídos que los adultos, pero a medida que crecen ésta se reduce gradualmente. 4. Pegajosa y oscura. Este tipo de cera del oído cuando es más oscura de lo normal, señala que el cuerpo está transpirando más de lo normal. Cuanto más oscuro sea el color, son más las probabilidades que el sudor extra genere un mal olor. Sin embargo, no es peligrosa para la salud. 5. Oscura y compacta. Cuando se tiene mucha ansiedad y cansancio puede provocar en los oídos que se generen más cera. Asimismo el sudor puede incrementar la producción de cera en los oídos, lo que puede llegar a bloquear el canal auditivo e incluso puede provocar sordera parcial. Se aconseja en este caso, limpiar tus oídos de forma regular para evitar cualquier problema, aparte es un buen indicador para que reduzca el cansancio en tu vida. 6. Seca, blanca y escamosa. Esta esfera indica que todo está normal y saludable. Las personas con este tipo de cera suelen llegar a generar menos malos olores. 7. Negra o bien marrón oscura. Aunque este tipo de cera da una mala impresión, igual no hay de qué preocuparse. El color oscuro puede ser solo el resultado de un exceso de producción de cera, como cuando se tiene mucho cansancio. Además, puede indicar que la cera lleva más tiempo en el oído y cuando la sacas, el contacto con el oxígeno la vuelve más oscura. 8. Mojada y líquida. Esta cera es muy normal que salga de los oídos de vez en cuando, es una parte del proceso natural de limpieza. Sin embargo, cuando fluye en grandes cantidades y contiene pus o bien sangre, es una señal de un tímpano perforado, por lo que se aconseja asistir al médico inmediatamente. 9. Cera con sangre. La cera vieja en ocasiones puede tener la apariencia de sangre reseca. En este caso, debes asistir al médico ya que puede ser síntoma de un tímpano perforado. Ahora, ya conoces que la cera de los oídos puede aparecer en una extensa gama de colores y la mayor parte de las veces es saludable. Así que la próxima vez que limpies tus oídos préstale atención al color de la cera. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti. Gracias por ver el video.